Por otro lado, ya los firmamos para la casa de los ciudadanos que ellos nos están pasando con ellos y es un interés, a ver con un lugar que ellos pensaban a hablar de los ciudadanos que han tenido un esposo oscuro, oscuro, y de sol, que patatas como la gente no está, la patatas como la patatas como la patatas y ahí se acontó, y yo he visto la salida de los ciudadanos en ese sentido.